Bienvenidos, acá estamos en charlas en el club de lectura con mi socia por supuesto Rocío Baró Y esta vez tenemos como invitada, vamos a chusmear la biblioteca de Flor Cantor Ella es cocinera, licenciada en comunicación social y muchísimas cosas más Hola Flor, ¿cómo andás? Hola Flor, hola chicas, ¿cómo andás? Bueno, bienvenidas a mi cocina Hermosa cocina tenés, contanos qué tenés por ahí ¿Los libros están sobre la mesa o sobre la biblioteca con los utensilios de cocina? ¿Cómo están dispuestos? Mirá, acá tengo todo, lo más importante, lo que les voy a mostrar, lo tengo arriba de la mesa Y rellené con utensilios, pero en general conviven, hay utensilios y libros Están todos juntos en el mismo espacio Contanos, ¿qué libro estás leyendo ahora, en este momento? En este momento, porque verano y calor y vacaciones, acabo de mirar este No sé si lo conocen A ver Es el único libro, me di cuenta, acomodando la mesa, que es el único libro no cocina Que leí en los últimos meses o años Porque todo lo que leo, como les contaba antes en la charla previa, como los sorrentinos El último que leí era una ficción, pero que contaba de dónde viene la pasta sorrentino Bueno, este no, son cartas entre personas que todavía creen en las cartas Es de Belén Marchese y Julieta Aviz, no sé cómo se dice con H Es un libro, entiendo yo que son como ficcionalizadas, las cartas Está todo marcado, hermoso, porque me lo presentaron así Es como, no sé, una conversación entre los vecinos de un edificio Las cuestiones de consorcio, no sé, unas exparejas, unos amantes Todas situaciones que se mandan por mail, o por Facebook, o lo que sea, pero como En formato carta, formato largo Y tiene así como frases marcadas de las autoras que son geniales Y que van como resumiendo las historias Que todo tiene que ver, no, con el amor y con la inmediatez Pero como que hay un poco más de tiempo en las respuestas Y se van armando como historias cortas Me encantó Lo acabo de terminar la de este recién Esa es la lectura más de verano, si se quiere Pero durante el resto del año También sos de leer más sobre cocina O más ficción, ensayo, otras cosas La verdad, trato de leer todo, todo Pero me doy cuenta, y armando la selección para ustedes Que todo tiene algo de cocina No sé, leo libros como este El que siempre vuelvo, miren lo que está todo marcado mal Que es de Michael Pollan, Cocinar Es como una historia de la cocina Y una mirada muy antropológica además Que hasta tiene una serie en Netflix Pero en cada página hay un aroma, un sabor Un color, algo que tiene que ver con cocina O sea, me cuesta mucho Por ahí, cuando me voy de viaje, de vacaciones Llevo una novela Por ahí me di cuenta que también me gustan mucho Las versiones de películas que oí Muy bueno el ejercicio del club Porque me hizo pensar que leí, no sé El de Yo antes de ti Que es como reconocido Lo leí en el último viaje O sea, trato, me encanta Todo lo que es de amor Y así grandes historias Pero me cuesta un montón Me cuesta ¿Seguís algún cocinero, chef en particular? Digo, con los libros ¿Te comprás todos? Sí, sí La verdad es que cada vez Me compro menos Porque creo que, bueno Por el acceso que nos pasa a todos No la digitalización Pero por ejemplo De Feli, de Feli Pizarro Que es así de mis contemporáneas Como mi prefe Tengo los dos Y no solo que los sigo Sino que es como que Me doy cuenta que siempre vuelvo A los libros de Feli Como hay algo acá De la foto De la imagen De cómo están contadas las recetas Y además del texto Que me gusta y me engancha O sea, si Feli saca otro Creo que no sería lo mismo Ver el video O verla en Instagram Lo que sea Que tener el papel ¿Los libros de cocina Tienen muchas fotos Más que texto? ¿O son algunos? ¿O es algo del pasado? Mirá, en realidad Acá tengo Separado Uno retro, retro, retro El primero de Petrona Mirá lo que Es todo texto Ah, está viejito Está usado Este es increíble Una pieza Una recopilación familiar De mis tías De Bariloche Que me lo reencuadernaron Con nueva dedicatoria Y nueva tapa Le conocieron la tapa Y Cada día lo valoran más Este es como el que nunca Prestaría Lo que les decía antes Pero bueno Si vos ves el de La joyinta No es tan viejo Es como todo Mucho, mucho, mucho texto Hoy en día Son al revés En cada página Tenés una foto Prácticamente Y muy poquito texto Por eso, por ejemplo Me gusta el de Félix Que son bastante Explicadas en las recetas Aunque hay páginas Nobles así Claro Flor, y para alguien Que recién se está Iniciando en la cocina Para alguien que recién Comienza con sus primeras armas Que quizás se mudó Hace poco sola Y quiere empezar A salirse de lo común De dejar de hacer La milanesa con ensalada ¿Qué libro le recomendás? Bueno, en realidad El tema del libro Hoy en día No es como antes El libro Objeto, cocina, recetario Hoy El recetario Como todo Es como tu propio recorrido O sea, elige tu propia aventura Yo le recomiendo Que mire mucho Que lea Pero sobre todo Ahí me sale la La docente Que cocine O sea, hoy en día No hay un libro Como en su momento Fue Doña Petrona Alínda Decíme en su Que era Te casabas Te vas a vivir solo Y no Sí, bueno Re fan Los de Feli me gustan Porque tienen dulce Tienen ensalado Tienen desayuno Tienen carne Tienen vegetariano Vegano Los de Feli Pizarro Podrían ir Podría ir El libro de Narda Nuevo Que no lo tengo acá El de los tips Que ella armó El libro está muy bueno Porque es como leer Pero no es un libro Que te ayuda a cocinar Después te dice Buscar recetas Y hacer lo tuyo No sé si respondo A la pregunta Pero es difícil Me la han preguntado Y me cuesta Te digo Sé tu recetario Es que viví Copiado Te da Claro Claro Porque también pasa Otra cosa Con las recetas Que por ahí O a mí personalmente Me ocurre con Narda Que por ahí Ella cocina Con ingredientes Que no son tan fáciles De conseguir Exactamente Y eso te pasa Con mucho O sea, yo tengo libros Que me compré Porque me encantan Y nunca hice jamás Una receta Y no la hería No sé cómo decirlo Porque no tengo el tiempo O por ahí no tengo las ganas O la situación Para hacer un guiso De Haití De 12 horas Yo tengo un libro Y me encanta leerlo Cada tanto Como el placer De sumergirme En un tiempo ¿Tenés cocinas De otros lugares? ¿Tenés cocina De Santa Fecina En particular? Ah, no sé quién es ese Sí Contaros de ese Después nos contás del otro Lo tengo acá Este es Comfort Food Que es de Jamie Oliver Que es como El amanderado De la comida confortable El concepto Ahora está Estás siendo mucho vegano Vegetariano Pero en este libro Habla de esas comidas Como que te llenan el alma Y el corazón De solo comerlas Bueno, yo de solo leerlo Ya me lleno Pero la verdad Acá entre nosotras Nunca dice nada Nada Pero cada tanto Lo abro Y digo Ay No sé Mirá Abro cualquier página Dice No Ah, decía Ah, mirá Y es como que tiene Sentimientos Tiene contexto Tiene historias Tiene mucho de viaje Dice Esta lasaña La aprendí En mi viaje A Roma Pero es espectacular O sea Te dan ganas De ponerte a cocinar Pero la verdad Es que todavía No, no, no Bueno, te pasa un poco Lo que nos pasa mucho Cuando vemos Programas de cocina Nos encanta ver Una cuestión Estética De cómo cocina Los platos que hacen Pero después Nunca los hacemos Yo en la vida En la vida cotidiana De todos los días Soy una más Que hago un montón de cosas Y que además La cocina También es mi trabajo Pero sí Soy una acumuladora Este libro O sea Es de tela Ojalá lo cuidan Yo creo que es uno De mis preferidos Pero bueno Todavía ¿Este tampoco se presta? No, tampoco Este está acá En la pilita Que no presto De cocina Santafecina Tengo una Una compilación Como les decía antes De las cosas Que me gusta leer Que es Investigación Y cocina Porque es un recorrido real De un grupo De mujeres Investigadoras De la UNR Y demás Que hicieron Un recetario De lo que los rosarinos Están comiendo Los santafesinos Están comiendo Y cocinando Incluidos rosarinos Y es espectacular ¿Y cuál es el plato rosarino Por excelencia? Mirá Había una realidad En el libro Lo que hicieron Fue recorrer la provincia Y que la gente lleve Que come Y que cocina Sin querer Como encontrar Verdades Digamos No sé Por ahí hay recetas De smoothie Que es algo Real moderno Que no nos identifica Pero que la gente Hoy está consumiendo A lo mejor Un montón En su vida cotidiana Un jugo verde Un jugo verde Y lo que sea Pero lo que tiene lindo Es que tiene mucho También del recorrido Inmigrante De las comunidades Que fueron formando La provincia Y en eso sí Me metí a hacer Y a buscar recetas Como la torta alemana De esperanza Los niches Que son como estas Espanaditas De papa Que nunca lo había hecho Y dije Voy a ver Cómo lo hicieron acá Y lo hice Y lo salió Tal cual La forma De lo que está Cómo está contado Cómo está redactado Sin tener imagen Como decíamos antes Porque lo tiene Tiene una forma De explicar Como que es La oralidad Puesta en palabras Que está muy bueno Mirá Y en tu Instagram Te definís como Chaqueña Y Rosarina Contanos del Chaco Y si tenés comida Chaqueña Algo ahí Para mostrar En el libro ¿Vos sabés que no lo tengo? Porque no hay mucho editado Habría que ponerse a editar Tengo unos pinitos Que es como La cocina litoraleña Que tiene Los ingredientes básicos De Chaco Misiones Corrientes Que son los muy Allegados Al Paraguay A la tierra O sea Mandioca Maíz Fécula de mandioca Mandioca también Como para hacer chipá Ese librito me encanta Porque además Fue un regalo De una familia Muy especial Muy querida Chaqueña Que los reencontré En Buenos Aires Viste como esto Dando vueltas Y me quiero Tener un tesoro Para vos ¿Y te acordás El nombre del libro? ¿Eh? ¿Te acordás El nombre del libro? Se llama algo así Como cocina del litoral Ah Porque en realidad Es muy difícil Definirlo puntualmente Chaqueño Porque al igual que Santacé A mi entender Se mezcla mucho Con la pasta De los inmigrantes ¿No? Con el plato Que vino del barco Pero A diferencia De acá De Santa Fe O de Rosario Que es lo que a mi Más me tocó conocer Nosotros en Chaco Comemos Mandioca Sopa Paraguaya Chipá Chipán bocá O sea Está mucho más En la comida De todos los días ¿No? La parte autóctona Es muy interesante Y en ese camino Estoy ahora Explorando Ya empecé Empecé a leer Y a cocinar Y Flor Saliendo un poquito De la cocina ¿Cómo arrancó Tu vínculo Con los libros Con la lectura? ¿Recordás aquel libro Que hoy dijiste Guau Qué lindo leer Me gusta esto? ¿Me genera placer? No Lo que sí me acuerdo Es que yo de chiquita Empecé a hacer teatro Como muy Muy chiquita Con tercer grado Y Y me enfrenté Con los Con los Con los libretos Que eran re largos Y los leía Y me lo aprendí A todo el mundo Le llamaba la atención En mi casa Mis papás No me ayudaban Y me dicen ¿Sabes lo aprendiste? Empecé a leer las obras Y ahí A construir Como mundos posibles A través de eso Y me fui enganchando Más con la Con la cosa Más de Lúdica Digamos Después empecé A leer revistas O sea Con los libros Te diría Que me encontré Más en la facultad Muchos O sea No tengo grandes Recuerdos De libros Que me haya marcado En la infancia Bien Y Vinculado A otra área Más allá de Digo ¿Sos licenciada En comunicación social Te quedó algo de eso? O no sé ¿Tenías algo Que por ahí Tiene que ver Con Divulación científica O no sé Astrología Revista de semiótica Que leo Que bueno Ahora no tanto Pero son números Que se publican En este tipo Formato de libro Este se llama Comer Beber Y hablar Y los leo Me encantan Me encanta Me gusta Desertó Que es un autor Que leímos Que leímos mucho La facultad Y cada tanto Vuelvo Que si Tiene que ver Con la cocina A mí me interesa Mucho Como lo Lo que es La vida cotidiana Lo que pasa Todos los días Y por ahí No le damos Mucha atención Y para eso Me sirve mucho Volver a la facultad La ficción A la historia También Entonces leo Como leyendas De no sé Por qué se quedó El dulce de leche Ese tipo de cosas Leo Y lo que nada Que ver Que no me quiero Olvidar Que Está ahí La astrología Por ejemplo Me encanta ¿Qué tenés por ahí? Para mostrar No, no me maten Que no tengo ninguno Pero tengo tipo Al lado de la cama Acá Tanto leo Leo No, tanto las predicciones Sí, las constituciones De cada signo Después leo Sincro destino Chopra Meditación Todo eso Así como De autoconocimiento Psicoanálisis También leo Nacio Es un autor Que es de acá Que roló O sea, todo Yo leo Leo Eso Como todo lo que es De vida interior Bueno, ahora esperá Yo soy de Virgo ¿Sólo de vos de qué sos? De Aries De Aries ¿Qué nos podés decir? ¿Tenés algo o no? Rápidamente Cerrado Bueno, Virgo ya sabemos Que es la estructura La perfección El orden Esto no está saliendo bien En su pendiente La grabación Tenía Virgo Termino Y Rosa, me parece que te hablan ¿Eh? Sí Sí, sí Tengo mucho para decir de Virgo Porque yo soy Tauro Y tengo afinidad Pero me encuentro Como en eso de que En eso de la perfección Pero bueno, no importa Hay que hacerlo Y Aries Es como Dale, dale Lo hacemos Es como la cabra Que va, va, va Aunque muchas veces Te da los cuernos Contra la pared Te da todo la cabra Pero va, va Cabezadura Exactamente Y también tengo afinidad Con eso Porque ya te digo A mí me interesa Para conocerme a mí Y también para Para ver mis vínculos Con los demás Después está El ascendente La luna La historia de vida Como dice una amiga Con la que Por eso El psicoanálisis Y demás Como que vamos complementando Pero es reinteresante Ya la estoy conociendo Está haciendo todo el perfil Está sacando todo el perfil Lástima que nos quedará poco tiempo Si no, 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 no paro Bueno Sí, nos queda Una sola pregunta más Una sola pregunta, dale ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo Que querés leer? Bueno, ahora El libro pendiente Que no sea de cocina Tengo ahí Doña Flores Sus dos maridos Uno viejo Que siempre lo agarro Y lo dejo Me dijeron que tiene recetas No sé No avancé lo suficiente Pero quiero leer ficción Que es mi lectura De todos los veranos Así que Atenta a recomendaciones Que así sea entonces En este 2021 Sí, sí, sí Gracias Flor Muchísimas gracias Por la charla que tuvimos En el día de hoy Gracias a ustedes Gracias Flor Me encanta ser invitada A algo que no tenga que cocinar No, esta vez no Esta vez no Pero porque es de manera virtual No te vas a... Nosotros también igual Esperamos la invitación A la cocina Queremos estar en la cocina en vivo Ahí Con las manos en la masa Al nuevo ciclo de vivo Sí Perfecto Gracias Flor Gracias por pasar por tu lectura Un placer Muchas gracias Gracias Chao Adiós Muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos